Pregunto a mi Pregunto a mi Pregunto a mi Solo quiero beber de tus labios Pregunto a mi Dulce miel que me da sal de sangros Pregunto a mi Ya no sé cómo voy a olvidarlos Pregunto a mi Yo me muero si no está Entre mi brazo Voy dibujando Las mariposas niñas Y ellas van volando Recordando Y dibujando Las flores en tu pelo Y tú sigues andando Se paró el tiempo para mí Al vez de sonreírte Sigo amando Ya no sé si volverás a mí Yo seguiré aquí Siempre esperando ¡Gracias! 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 Se paró el tiempo para mí Al verte sonreírte Sigo amando Ya no sé si volverás a mí Yo seguiré aquí Siempre esperando Dibujé tu nombre en un papel Y luego volveré Y luego volveré Para olvidarlo Yo no haré el tiempo Para ver si eso me da querer O el amarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!